Como si tú no llores Que vayara yo al final Si donas, Hasbuya vive un año más Bueno, pues eso de Sofía Que simplemente vamos a hacer un vídeo cuando lleguemos a México Porque todo esto lo vamos a donar a la gente más necesitada del pueblo mexicano Pues a gente que esté por la calle pidiendo Gente de puestitos y demás, ¿vale? Para apoyar al pueblo Así que nada Luego haremos un vídeo sobre ello Eso es Muy buenas a todos, chicos Estamos en un nuevo vídeo Y hoy nos habéis recomendado ver una canción de Juan Gabriel ¿Vale? No la he escuchado nunca Abrázame muy fuerte Nos habéis dicho que es una canción Muy fuerte Nos habéis dicho que es una canción emotiva Es de hace 7 años Pero tiene casi 400 millones de visitas O sea... Ojo, madre mía, ¿no? Es una canción que tuvo que ser O tiene que ser bastante solada Una orquestita ahí Una orquestita, tal Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que hay Así que nada, familia No nos enredamos más Espero que os guste el vídeo Que dejes un placer de like Que os suscribáis si no lo estáis Y nos recomendáis todo lo que queráis Por aquí y por el grupo de Telegram Nos vemos ahora con el vídeo Let's go ¿Vale, chicos? Pues nos vemos ¿Qué es esto? Let's go El Juanga El Juan Gabriel El Juan Gabriel A ver Ojo, un vasito de agua Y dos de vino Las prioridades son las prioridades O de Kawama Vale, Chilin Se enjuaga la boca Qué majo Ah, pensé que ya sabía Había empezado a cantar Tiene la voz melódica Es bonita Juntitas Que valió la pena Todo, todo Lo que yo he sufrido No sé si es un sueño Aún Con la gente se lo suena Es una realidad Que bonito Con decirte amor Que otra vez Se ha amanecido Amorcito Que vas a llorar Es que es súper tierna Es muy bonito Es muy bonita, eh Muy emotiva Abrazame que el tiempo pasa Y nunca perdona Ha hecho tragos en mi gente Como en mi persona Abrazame que el tiempo es malo Y muy cruel a mí Abrazame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Amorcito no lloré Que vaya la llora al final Siempre Abrazame Pues la gente no mentía, eh No No Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Con cada estrella que aparezca Amor es un Te quiero Te quiero Abrazame que el tiempo hiere Que el cielo es feliz Que el tiempo es previa Nadie quiere Por eso Te digo yo Abrazame muy fuerte Amor Mátenme hacia tu lado Que bonito Yo quiero agradecerte Amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma u otra Diario Amor yo nunca Está haciendo karaoke Tiene una voz increíble Sí, pero que está haciendo karaoke No tiene micrófono en la boca No, no Lo tiene lejos Por eso te estoy diciendo Que tiene una voz increíble O sea, se lo aleja Porque él habla más alto ¿Seguro? Sí Sí, sí, sí Se lo nota además Abrazame muy fuerte Amor Que el tiempo encontraré Abrazame que Dios Perdona Pero el miedo a ninguno Abrazame que no le importa Saber si eres uno Abrazame que no le importa Abrazame que el tiempo pasa Y que ayer no perdona Y que ayer no perdona A ellos seamos en mi gente Como yo en mi persona Abrazame que el tiempo está Lo siento Y que el amigo Abrazame muy fuerte Que chulada Que chulada Que bonito Muy fuerte Muy fuerte Pues hasta aquí la canción Mocos de Sofía Pones el asterisco Mocos de Sofía Una canción Muy bonita Muy, muy, muy bonita Muy Te llega mucho O sea, canta muy En la base Es que el hombre es como Muy entrañable Es como Y aparte El apoyarse en la orquestra Es que la Orquesta, sí Suele ayudar mucho A maximizar el sentimiento Sí, darle énfasis al sentimiento Y bueno Habéis podido comprobar Sofía acabó llorando Yo casi Yo al principio Yo soy muy dramática Me ha costado presión fuerte Es que claro En cuanto he empezado a cantar He dicho Dios Es lo que siento por él Sabes Abran Y me ha dado Como morir y todo Muy bonita Pero después He pensado como En mi abuelo ¿Sabes? Un poco, ¿no? Te lo juro Cuando ella dice En plan Que el tiempo es malo No sé qué Abrazame No sé qué Y que cuando mires al cielo No sé qué Sí, yo creo que al final Puede ir por cualquier persona Que quieras ¿No? Y entonces Ya Digo Ya está Bueno, familia Gracias por recomendarnos Estas tipo de canciones También Tan bonitas También es una parte buena Y bonita De la música No No está mal llorar De vez en cuando No No, qué vergüenza No está mal llorar Y que nos veáis También de esa manera Esto no lo subes Y no lo subo Y bueno En los comentarios Cuál es vuestro sentimiento Hacia esta canción Y bueno Información Cualquier tipo de cosilla Por ahí Os estaremos leyendo Por los comentarios Muchas gracias familia Espero que os haya gustado Como digo Y disfrutad como nosotros Y nos vemos Mañana con más Chao Es el plafio Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno o dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor De la cultura latina Así que pongo un sobre Que no falta tu clase impartida Tu patria es vida bajo el sol ¿Cómo? Tocar el cielo sin ir en avión No sé si es costumbre O se convirtió en adición Lo de entrar a tu canal Y ver tus vídeos Tradición Un like para volver hasta México Otro palo que subáis mañana Y si te quedan cuentas Dale otro Para que esto crezca Pon en comentarios Lo que Tito comenta Así que dale Un like para volver hasta México Otro palo que subáis mañana Y si te quedan cuentas Dale otro Para que esto crezca Pon en comentarios Lo que Tito comenta